Aunque Daniel Bisoño y Atala Sarmiento ya no mantienen el mismo nivel de comunicación que solían tener antes, la ex compañera de Daniel en Ventaneando compartió su perspectiva sobre la situación actual de él. Al enterarse de la gravedad de la salud de su ex compañero, Atala dejó un mensaje de apoyo para él, expresando sus condolencias a su familia por el fallecimiento de la señora Araceli, madre de Daniel. Lamento profundamente la tristeza que embarga a la familia Aguilar Bisoño y el sensible fallecimiento de Araceli. Descansa en paz. Asimismo, deseo de todo corazón que Dani se recupere pronto y esté de vuelta haciendo lo que mejor sabe, hacernos reír, escribió Atala en sus redes sociales sorprendiendo a muchos de sus seguidores. Recordemos que después que Atala Sarmiento dejara el programa Ventaneando en 2018 tras 14 años de trabajo, su relación con varios conductores del programa, incluyendo a Daniel Bisoño, se deterioró. Dije, bueno, si Daniel fue alguien a quien aprecié mucho, es lamentable que nuestra relación se haya deteriorado por una cuestión que ni siquiera fue personal, sino profesional. Dejamos de hablarnos por asuntos del trabajo, sinceramente. Expreso. No obstante, la situación entre ellos se empeoró después de que Daniel comentara sobre la salida de Atala de Ventaneando, lo que no fue bien recibido por ella. A pesar de todo, en 2023 Atala se acercó a Daniel debido a sus problemas de salud, como lo ha hecho ahora que está en terapia intensiva. No estaba al tanto de su grave enfermedad hasta que mi mamá me envió un mensaje hace poco diciendo, debería saberlo por si quieres decirle algo. En momentos como este no podemos permitir que las emociones negativas o los rencores pasados nos afecten. Compartió Atala. En aquel momento, Atala reflexionó gracias a las palabras de su madre y le escribió a Daniel Bisoño un emotivo mensaje de apoyo y agradecimiento, señalando que no guarda ningún rencor alguno por su parte. Es conmovedor ver cómo a pesar de las diferencias y los problemas del pasado, Atala Sarmiento demuestra una vez más su empatía al enviar un mensaje de apoyo y solidaridad a Daniel Bisoño en estos momentos difíciles. Su actitud positiva y su capacidad para dejar atrás rencores demuestran una madurez admirable. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que es importante dejar de lado las diferencias personales y profesionales en momentos tan delicados como este? A continuación, Ricardo Cazares tuvo complicaciones en su salud antes de darle el imparto. Si quieres saber más sobre el tema, te compartiremos el siguiente link.